¡Vamos a consultar a Fernando Valladares, el excientífico del CSIC, experto en medio ambiente! Fernando Valladares, ¿por qué han vuelto a aparecer los peces muertos? Porque decía, los vecinos culpan de todo lo que acabamos de oír y las autoridades hablan de la ola de calor. Mira, pues aunque el asunto es complicado porque de fondo hay muchas cuestiones de depresiones políticas, económicas o científicas, en realidad la historia es bastante sencilla. Estamos en un ecosistema al límite. Desde que en los años 70 se convirtiera la agricultura de ese cano en regadío, el mar menor empezó a sufrir una agresión que no fue capaz de ir compensando. Entonces ahora mismo cualquier aporte extra de aguas contaminadas procedentes de la agroindustria provoca crisis como las que vemos. Llevamos tres o cuatro episodios muy llamativos en los últimos años, pero en realidad son manifestaciones de un ecosistema que está muriendo. Es la crónica de una muerte anunciada y el origen tuvo que ver con el trasvase Tajo Segura y con la transformación de toda una agricultura de una región que es seca, que no olvidemos que la huerta de Europa en el fondo se ha hecho en un desierto y el milagro de hacer una huerta en un desierto es con un agua que allí no hay, que se trae de lejos, que se sobreexplota el acuífero. Recordemos que en marzo de este mismo año se cerraron 60 desaladoras ilegales, 42 pozos que estaban tomando agua también de forma ilegal. El agua es el milagro de la huerta murciana y ese agua no da para todo, no da desde luego para esta producción. Y una de las manifestaciones son estos eventos de contaminación del mar menor. Señor Valladares, no sé cuál es el futuro. ¿Estamos a tiempo de salvar el mar menor? Siempre se está a tiempo. La verdad es que la naturaleza es sorprendente en su capacidad de respuesta, pero no podremos pretender que el mar menor se recupere si no abordamos el origen del problema. El origen del problema son unas ramblas que lejos de llevar agua solamente unos días al año, llevan agua todos los días, que muestra que hay una agua accidentaria y esa agua encima está contaminada y aporta nitratos y aporta el origen del problema. Si no abordamos ese origen del problema, si no confrontamos la cruda realidad que la agricultura debe volverse a transformar en algo realmente sostenible, el mar menor sí que tiene los días contados. Pero la naturaleza se regenerará, como lo ha hecho en muchos casos, cuando la presión humana disminuya. Disminuye. Fernando le pregunta Martín Barreiro. Sí, ¿cuál es Fernando que crees que podrían ser las iniciativas individuales de la gente que vive en ese entorno? Porque es la que se está encontrando directamente con esos problemas. Como dices, es un ecosistema al límite, es un clima al límite el que estamos teniendo y eso es lo que produce también esos eventos extremos que se producen precisamente en la región de Murcia, en los Alcázares. ¿Tú qué consejo les puedes dar a nivel individual a la gente? ¿Qué es lo que casi siempre nos preguntan a los que trabajamos en este gremio? Pues mira, hay dos cosas importantísimas que la gente puede hacer y en parte están haciendo, pero que la haga más gente, cuanto más gente mejor. En primer lugar, tomar conciencia de la gravedad del asunto y apoyar, por ejemplo, una iniciativa que está teniendo lugar, que es una iniciativa simbólica, la primera iniciativa de este tipo en toda Europa, que es conferir entidad jurídica al mar menor. Es una iniciativa legislativa popular que requiere reunir medio millón de firmas y si se consigue, sus señorías, los diputados, tendrán que considerar este caso y será el primer caso en Europa, pero no el primer caso en el mundo, en el que una entidad natural tiene entidad jurídica y por tanto tiene derechos propios. Y la segunda cuestión, que no es menos importante, es que realmente, aunque sea con el cierto dolor en el corazón, hay que ir reconvirtiendo esa imagen de la huerta de Europa. Es insostenible en un desierto tener una huerta ortofrutícola como la que hay y esto va a requerir que todos lo comprendan y que todos apoyen medidas que pueden no entenderse en un primer lugar. Por supuesto, el sector agrícola lo va a sufrir en primera esencia, hay que acompañarla, hay que entenderlo, hay que buscarle salidas y esto pasa porque la sociedad sea comprensiva con la magnitud del problema. Gracias, Fernando Valladares. Ojalá se consiga, aunque desde luego que es un proceso complicado. No, 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 no ¡Gracias!